Tiene su trasfondo, tiene su historia. Pequeña, pero bonita. A ver, sí, como la mía. Tú estás bonito, güey. Ah, sí. Bueno, pues. Hace cuenta de que hace como que tengo 20, como hace 10 años que jugaba a fútbol, güey. Y pues yo antes, ahorita me ves y estoy amarillo a la verga. Era güero, güero. Completamente güero, güero, güero. Absolutamente güero. Y era uno de los más altos del equipo de fútbol, güey. Primero, güey, hay dos, güey. Hay dos apodos, pero yo me quedé con uno. Uno está bien cagado, que de hecho creo que nunca lo he contado así como en público. Primero me empezaron así por lo de güerito y por lo de alto, menonita, güey. Menonita, claro. Sí, güey, que me decían, saca los quesos y que no sé qué, que todo ese trivión. No, güey, no me digas así. Y ya, güey, se me quedó como un año, ponle. Y a los 11 años, pues varios de mi equipo de fútbol, güey, jugaban con... ¿Por qué mueves el micrófono así? Porque me estoy acomodando. Con todo respeto. Suspiro. ¿El siguiente equipo de fútbol? Pues, ¿te das cuenta que mi equipo de fútbol, como cinco que iban, que entrenaban conmigo, iban en mi escuela, güey. Y pues yo me los topaba de diario, que la madre. Pues pasa el tiempo y el profe me dijo, el entrenador, el coach del fucho. Me empezó a decir... El director técnico. De la selección mexicana, banda. Bueno, no. Ya, pues, me dice... Ya se prendió. Tú pareces ruso. Y yo, ¿por qué? Por alto y por güero, cabrón. Yo, ah... Qué chido. Y ya, empezamos a ir a partidos y me empezaron a decir... No, de que el ruso. Ey, el ruso. Ey, el ruso para esto, el ruso para el otro, el ruso para esto. Y ya, pues, en la escuela me encontré a los del fútbol y... Ey, qué onda ruso y que no sé qué. Y pues todos los de mi salón, ruso, 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 ruso. Pa, 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 pa. Y se quedó ruso. De hecho, yo empecé con otro apodo en las batallas de freestyle, pero es un apodo muy estúpido, así que no lo voy a mencionar por aquí. Pero se quedó ruso, güey. Hace como nueve años que me dicen ruso, güey. Gracias a mi entrenador de fútbol. Pues ahí está la historia, para los que no saben, como yo. Creí que iba a estar menos, este... O sea, creí que iba a estar nada que ver, pues, con una historia súper chida, ¿no? Pero está interesante, güey. Está equis, güey. Está interesante. Deja a la audiencia sacar sus conclusiones, güey. Ja, 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 ja.